Lo voy a hacer así de una, vos no mires en el monitor, ¿eh? De una, por favor, no miro nada. A ver, ¿qué onda? ¡Ah, tremendo, Yuyito! ¡Mete la mano, Yuyito! ¡Qué misterio! ¡Mete la mano! ¿Le vas a hacer meter la mano? ¡Ay, qué será, Yuyito! A ver si te trae recuerdos. Mirá, mirá, mirá. Cuidado, ahí de una. ¡Ay, Yuyito! A ver, ¿abro los ojos? Sí, abrí los ojos. ¿Y a vos qué hago? Porque sale por acá. Ah, sale, ¿eh? ¿Qué es para vos? A ver, dejame que lo de hoy un poquito vuelta. A ver. No, ya sé lo que... Ah, no, tiene... Tiene la forma de una tanga. ¡Sí! ¡Cremendo! ¡Una tanga con brillo! ¡Y con Cher! ¡Qué linda! ¡Ay, espérate un momento! A ver, ¿esto? ¿Quién lo habrá usado? Mirá, dejame que haga... Fernando se lo quería poner. ¿Recordás que un rosita que... ¿Qué quiero, Rosita Cero, que me lo ponga? No, no, ¿sabés qué? ¿Vos sabés que esto es un misterio que mucha gente ha preguntado a lo largo de la carrera de todos? Yo me la paso preguntándole a todos. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esto? No, ¿querés que me lo ponga? Sí, por favor. Como vuestra, con Chero. Esto es facilísimo. Escuchen, chicas, duele un poco, pero nada más. Ah, ok. A esto te... Va así, va así, va así enganchado. Ah, mirá. ¿Ves? Va así enganchado. Divino, ¿verdad? Como esta. Se va llegando acá. ¿Y atrás? ¿Y qué? No, y queda. Ah, mirá. Divino. ¿Qué da? No lo hemos sabido antes.